¿Qué tal, infolector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? ¡Pues vamos! Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Sabemos que deseas mejorar tus habilidades como lector, por eso te explicaremos diferentes tipos de lectura para mejorar tu comprensión. No importa a qué clase de texto te enfrentes, tú puedes aprender a darle un significado a partir de tus conocimientos previos y de la aplicación de técnicas efectivas. Muchas personas tienen dificultades para comprender bien un texto. Si este es tu caso, prueba con los siguientes tipos de lectura en el orden que te proponemos a continuación. Estamos seguros de que superarás este desafío y que, de ahora en adelante, te convertirás en un lector mucho más sabio. 1. Lectura rápida. También conocida como superficial, en este primer tipo de lectura lo que harás será concentrarte en la estructura general del texto. Título, subtítulos, introducción, desarrollo y cierre, sin detenerte demasiado en ninguno de sus apartados. Tampoco profundizarás en ningún concepto. Esta lectura es solo para que te lleves una idea global de lo que lees. 2. Lectura secuencial. Ahora leerás todo el texto de corrido. Tampoco profundizarás en nada aún, pero sí debes hacer una lectura de principio a fin, es decir, respetando la estructura. El objetivo es que tengas aún más claro de qué va el texto. 3. Lectura en voz alta. También llamada lectura oral, es aquella que se lee pronunciando los sonidos de cada palabra. Por lo general, se realiza en un contexto en el que otra persona escucha. Pero, como buscamos la comprensión propia, lo mejor es leer en voz alta cuando estamos solos. Especialmente si hay algún tipo de ruido que no te permite concentrarte bien. Cuando lees en voz alta, puedes retener más información y te ayuda en el siguiente tipo de lectura. 4. Lectura comprensiva. En este punto ya debes leer con detenimiento, recurrir a tus conocimientos previos y volcarlos en la interpretación del texto. También es el momento para subrayar todas las ideas principales, contextualizar el escrito y extraer una conclusión de lo leído. Te recomendamos utilizar las técnicas de estudio como el subrayado, la búsqueda de significados en el diccionario y la toma de notas. 5. Lectura crítica. Ha llegado el momento de leer para emitir un juicio respecto a lo que el autor plantea. Para ello, debes crear argumentos a favor o en contra y tomar en cuenta todo lo que descubriste en la lectura comprensiva. En esta etapa, lo más importante será formar un criterio propio acerca de lo leído. También te sugerimos conocer muy bien el contexto de la obra, lugar y época en que se escribió y del autor. 6. Lectura reflexiva. Te aconsejamos hacer una reflexión sobre tus propias fortalezas y debilidades al momento de practicar todos los tipos de lectura. También que evalúes tus conocimientos respecto al texto y si ya eres capaz de leer sin tener que apoyarte demasiado en referencias o técnicas. Aquí sabrás si has llegado a un nivel superior basado en toda la experiencia y el bagaje lector que has acumulado. 7. Lectura selectiva. Finalmente, siempre es bueno volver a un texto luego de haberlo comprendido en su totalidad, solo para leer aquellas partes que te interesen, sacar las ideas más importantes para usarlas en otro material de lectura o, simplemente, para ejercitar la memoria si tienes una presentación. La palabra selectiva significa, precisamente, que escoge solo algunas secciones del texto. 8. ¿Qué te pareció este nuevo método para optimizar tu comprensión? Si lo aplicas con disciplina y pasión, lograrás ser un lector consolidado. La lectura nos ayuda a todos a ser mejores investigadores, pensadores, creadores y seres humanos. Tú también puedes alcanzar niveles intelectuales altos si así te lo propones. ¡Anímate! Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invita a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. ¡Hasta un próximo video infolector!